En el que acabas de cortar y con tu tenedor probarlo es evocado exclusivamente en la combinación Pero lo que me parece terrible es que si a él le trae, por decir algo, un chile relleno de este lado, en este extremo Con una guarnición de frijoles en este otro y a lo mejor un totopo en la esquina Lo primero que él hace es tomar el tenedor, clavarlo como si fuera un ente todavía vivo Cortarlo todo, cruzarlo en el plato, mezclarlo y ya que está todo mezclado entonces llevárselo a la boca, si me entiendes Nosotros de chicos, mi hermana y yo y después ustedes siempre comíamos, éramos muy afectos a ir con mis tías Porque ahí en la casa de mis tías sí cocinaban cosas bien ricas, sabrosas, olorosas Cosa que mi mamá no, mi mamá no le gustaba la cocina Entonces no ponía interés en la comida Y a mí sí me gusta cocinar, igualmente a mi hermana le gusta cocinar Y hacemos la comida muy sabrosa, por lo menos a nuestro gusto Lo que nos den nos gusta Picante, no picante, todos bien sabroso Y si estamos acompañadas con más ganas Siempre cualquier platillo, cualquier cosa, por simple y sencilla que sea Acompañadas saben mejor Muy bonito que tengo, bueno tengo varios recuerdos, pero uno que ahorita viene a mi mente Es de Davison Que siempre me hacía favor de llevarme a ver a mis papás cuando vivía yo con Choyito Y luego iba a recoger junto con mis hijas Y siempre se portó muy bien conmigo Y siempre lo he recordado con mucho cariño ¿Recuerdas alguna situación especial? Pues sí, cuando Choyito se ponía muy enojado, cualquier cosa que se molestaba Él siempre me defendía Lo único que me defendía también de... le llamaba mucho la atención a su papá ¿Qué le molestaba a Choyito? Pues digamos que no usara bien la lavadora o cualquier cosa así Y Davison decía, bueno mamá, pues entonces enséñale cómo la usa Y bueno, eso es otro caso Que no le parecía incorrecto a Davison Que el señor Olivo estaba viendo la televisión en calzones Y ahí estábamos todos sentados y decía que eso era incorrecto Nada más, señor Olivo, es lo que te digo que yo recuerdo Pero puras cosas buenas de parte de Davison para mí Pero ahora le hicimos el labio expresso Esta lengua la cocimos el labio expresso Vamos a un mercado muy famoso Aquí en la Ciudad de México Que se llama el Mercado de Medellín Que tiene todos los artículos de comida maravillosos De la mejor calidad Fuimos a comprar ahí la lengua para guisarla Y este estilo de lengua se llama jitomate Entomatada con aceitunas Y esa lengua que estás comiendo tú Es así nada más fritita para hacer taquito Esta lengua, como dicen mucha gente, va muy sazonada Lleva su jitomate, cebolla, ajo Aceitunas, chilitos en vinagre Tomate Lleva mucho condimento Y se tiene que sazonar bien Hasta que se cocine muy bien el jitomate Para que no sepa a crudo Porque muchas veces si no se hierve bien Sale un jitomate crudo Que no es agradable al paladar Bueno, estos son recuerdos de mi mamá Que viene siendo tu mamá Lupita Que era nuestra abuela Siempre la recordaré con mucho cariño a mi mamá Siempre recordaré lo que me hacía de comer Siempre recordaré que hacían unos chiles de vinagre Muy sabrosos Eso es lo que le gustaba mucho a mi papá Pero así gracias a mi tía A mi tía le enseñó a hacer los chiles Pero le gustaba mucho a mi mamá comer cosas con dulce A mi mamá le gustaba hacer huevo con chícharos Y comía a mi mamá con miel Le gustaba a mi mamá de hacer de comer Y que lo hacía muy rico La pancita Que son vísceras de res Las hacía a la valenciana Que es una pancita con garbanzas Con salsa de jitomate Hacían unas cosas muy... Pocas cosas Pero lo que hacían Lo hacían muy sabroso En mi infancia me recuerda mucho a mi mamá Porque ella y mi abuelita La mamá de ella Siempre me quisieron mucho Me cuidaron Me cuidaron de mis enfermedades Cuando me operaron de las anginas Siempre me procuraron mucho Darme mi comida Porque yo era muy delgadita Y entonces ellas procuraban darme de comer Para que yo estuviera más fuertecita Esos son mis recuerdos de mi infancia Respecto a lo que hacía mamá de comer Bueno, pues los recuerdos Los recuerdos de la comida de mi casa Que vivíamos nosotros en un edificio En un departamento chico Pero siempre teníamos mucha comida Porque como tengo cuatro hijos Los hijos siempre invitaban amigos Aparte siempre llegaban mis sobrinos No muy seguido, pero sí llegaban Porque les gustaba mucho la comida Que hacía una comadrita Que vivía con nosotros Y que ella me guisaba Guisaba muy rico Y aparte de guisar Hacía unas tortillas de maíz En el mismo momento En el que estábamos comiendo Las iba cociendo Y las iba aventando Desde una distancia Y todo el mundo Cachábamos las tortillas A ella le gustaba mucho guisar Enchilada Le ponía salsa de jitomate Con huevito Y hacía los taquitos Con la tortilla Y huevito revuelto adentro La bañaba con salsa de jitomate Y le ponía su queso fresco encima Aparte siempre teníamos frijoles En la casa En la casa le gustaban A mi esposo los frijoles negros Que son los frijoles veracruzanos Es lo que se usa más en Veracruz Los frijoles negros Comíamos nosotros mucho Las albóndigas Que son típicas mexicanas Comíamos mucho El caldo de pollo Con verduras Todo eso nos guisaba a Totis Aparte de la especialidad De la casa Que eran los tamales Los tamales estilo Veracruz También Envueltos en hoja de plátano Con rellenos Con carne de puerco Y bañados con una salsita De tomate verde Esas eran las especialidades De la casa Que siempre que íbamos a tener Una reunión Invitábamos para comer tamales ¡Gracias! 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 0 ¡Gracias! Gracias por ver el video.